Queríamos transmitir que el esfuerzo de coordinación y de trabajo mancomunado con los intendentes municipales, con bomberos voluntarios, con asociaciones civiles, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, permite afrontar las dificultades de corto plazo y de la emergencia, que vamos a seguir trabajando para la ejecución de las obras pendientes y la restauración de los daños ocasionados y que en virtud de ello, la solución más rápida e inmediata es la que se instrumenta por vía de ANSES a partir de los quienes ejercen derechos sociales activos por parte de la política de inclusión social que lleva adelante el gobierno nacional. En los casos concretos, porque siempre damos esta información de cortes o interrupciones en las conexiones domiciliarias de provisión de energía eléctrica, tanto para ambas empresas, las que se aplican son a expreso pedido de las fuerzas de seguridad o por el anegamiento de barrios que podrían generar perjuicios para la población. De manera que también se trabaja desde el punto de vista de la restauración de servicios y en los casos en que no existe servicio es por indicación expresa de la fuerza de seguridad para salvaguardar la vida de las personas. Así que en ese contexto, el anuncio concreto lo hará el titular de ANSES, Diego Ocio. La Presidenta dispuso, lo hemos hablado con el Ministro de Economía, que las zonas afectadas que identificó el Comité de Crisis, que identificó fundamentalmente quienes están trabajando en territorio, que son el Ministerio de Desarrollo Social junto con el Ministerio de Seguridad, sean zonas en donde los derechos que tienen las familias que viven en ese lugar tengan algún tipo de beneficio adicional que ahora vamos a nombrar. Concretamente, el primer punto tiene que ver para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, siempre que cobra la mínima, se les va a dar un subsidio de 6.463 pesos, se va a pagar en dos meses, durante el mes de noviembre, en un pago adicional y durante el mes de diciembre, para los distritos que efectivamente fueron abnegados y que efectivamente dispongan las zonas y que sean verificados por los operadores del ANSES. También para los titulares, o sea las mamás que cobran la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo, o los papás que cobran el salario familiar, también luego de una verificación de los oficiales y los agentes del ANSES, van a cobrar 1.288 pesos durante 3 meses, es decir, vamos a duplicar las asignaciones durante 3 meses. Lo mismo ocurre con el programa que lidera el Ministerio de Economía, Progresar, durante 3 meses los chicos y chicas que están estudiando y que efectivamente viven en esas zonas y que han sido inundados, también van a cobrar el doble del programa Progresar, 1.200 pesos durante 3 meses, también la prestación de seguro por desempleo, y estimamos a priori, estas estimaciones por lo general se cumplen y se logran los objetivos, a priori con las zonas que nos pasó tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Gabinete, estimamos que hay 54.014 familias que van a recibir algún tipo de derecho por 180 millones de pesos, y como dije anteriormente el trámite es sencillo, se hace en la oficina de ANSES y nosotros además sabemos que hay barrios que están en una situación compleja, nosotros vamos a hacer operativos como habitualmente hacemos junto con el resto de los organismos del Estado Nacional para efectivamente hacer el derecho. Hoy nuestro sistema de seguridad social cuenta con determinados programas, como ha dicho claramente Diego, tanto las jubilaciones como la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, tanto como hoy, ahora, hace un tiempo, el programa Progresar, de ayuda a quienes están estudiando, a través de los mismos mecanismos, con un trámite muy sencillo, se ha dispuesto, la Presidenta dispuso recursos para generar una ayuda adicional para afrontar esta adversidad. Entonces, a partir del día de mañana estaremos ya trabajando para que todos aquellos que puedan acreditar su pertenencia a estas zonas estén en condiciones por dos o tres meses, dependiendo del caso, de cobrar una adicional en la prestación por los canales normales. ¡Gracias!